Finalmente fue capturado un presunto ladrón que es señalado de haber robado en 11 templos católicos de la capital del estado. Fue la Fiscalía General la que exhibió al acusado, identificado como Eduardo Antonio Torres Corrales, de 34 años de edad, originario de la capital. De acuerdo al reporte oficial, su detención se logró luego de que fue observado por vecinos del Templo Dulce Corazón de María, ubicado en Prolongación Nazas. Estos alertaron a las autoridades, por lo que elementos de la Dirección Estatal de Investigación y la Policía Municipal acudieron, logrando su detención en el exterior. Consigo llevaba ya un cáliz eucarístico, un amplificador y un micrófono, objetos que fueron recuperados. En la averiguación previa, se inscriben a la lista de ilícitos cometidos por Torres Corrales el robo de al menos una docena más de templos. Este día se reportó, además, la detención de Leopoldo Reza Rojas, de 44 años, quien fue sorprendido en un domicilio en construcción del fraccionamiento Hogares del Parque. Ya llevaba consigo varios tramos de cable eléctrico, así como herramienta y accesorios de baño. Su situación legal está por determinarse. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.